La noche se aleja ya Empieza a salir el sol Y las gaviotas vienen de lejos Cruzando mares buscando amor También con el corazón Cansado de navegar Llegué a estas playas tibias y claras Y auncle mis ansias para soñar Vine de lejos Decepcionado por un amor que me traicionó Y fue tu puerto una esperanza En el naufragio de mi dolor La paz puerto de ilusión Remanso de luz y amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! La paz puerto de ilusión Remanso de luz y amor Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra ¡Gracias! ¡Gracias!